Música Prefiero ser diferente, aprender de mi cultura En mi tierra limpia y moral, conociendo mi raíz Prefiero ser diferente, disfrutar de los rincones En mi pueblo yo son los reyes, el domino y el domero No quiero ser un pancoche que sabe de televisión criticando el corazón de una banda de ignorantes Siempre fui a comprar corriente, puñonando vaso al frente No me pida que me siente, me aprendí a ser valiente Siempre fui a comprar corriente, puñonando vaso al frente Prefiero ser diferente, al reino de la gente Y sentir revolución Y sentir revolución Y sentir revolución Prefiero ser diferente, en largas tradiciones, que dejaron musulmanes, tomaron sus precios de voz. Embámarme de victoria, recorrer los callejones, que escribieron en canciones, al bebé, manchano y orca. No quiero ser el cariote, teniendo gente de patos, en el futuro del rebaño, siendo su reina de muerte. ¡Gracias! 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 Prefiero ser diferente, al reino de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!